En los últimos días, los venezolanos han tenido la sensación de vivir escenas de una película de ciencia ficción. Pero la realidad a veces supera la fantasía. La lucha por una transición hacia la democracia ha desnudado al régimen venezolano, haciendo que el mundo conozca su verdadera naturaleza. Así que ayer solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Así se expresaba la vicepresidenta Nicolás Maduro el 24 de febrero, tras la quema de ayuda humanitaria, un baile de salsa que protagonizó el cuestionado mandatario mientras asesinaban a decenas de venezolanos en la frontera y el despliegue de grupos armados para causar terror en la población. Todo luego de que el dictador haya tildado de mendigos a los venezolanos que clamaban por la dotación de medicinas e insumos en el país. Otra declaración que llenó de impotencia a los más de 300.000 pacientes críticos cuya vida aún pende de un hilo. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. Rechacemos el show. Malo y barato que hace esta oligarquía. Quien necesita ayuda mental son ellos mismos. Pero a medida que pasan los días se pierde la capacidad de asombro. Recientemente los venezolanos fueron víctimas de un apagón nunca antes visto en la historia moderna y que sumergió a los ciudadanos en la angustia y la desesperación. Aunque por mucho tiempo se advirtió del descalabro que causaron 20 años de socialismo en el sistema eléctrico nacional por falta de inversión, corrupción e ineficiencia, Nicolás Maduro se escudó en una supuesta guerra que Estados Unidos adelanta contra Venezuela. Con descaro afirmó que el pueblo venezolano se quedó sin luz por culpa de ciberataques enviados para controlar, desestabilizar y, según él, dañar cualquier sistema informativo. Quiero que sepan que he nombrado una comisión presidencial de investigación especial del ciberataque y he pedido la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU y, además, voy a pedir el apoyo ya activo de Rusia, China, Irán, Cuba, países con gran experiencia en estos temas de la defensa a los ciberataques. Ya tenemos el apoyo de estos países. La versión de Nicolás Maduro fue inmediatamente desmontada por el propio presidente encargado, Juan Guaidó, quien aseguró que dicho sistema eléctrico funciona de manera analógica debido a la falta de mantenimiento. Lo cierto es que en Venezuela nunca antes se habían perdido tantos días de clase por las dificultades con los servicios públicos, como, por ejemplo, la falta de agua, transporte, luz, falta de alimentos, ausencia de docentes, por elecciones, decreto de nuevos días libres y pare de contar. Tanto que para el usurpador de la silla presidencial venezolana, la paralización obligada de actividades y el colapso de los hospitales que no contaban con plantas eléctricas y que causó un número indeterminado de fallecidos fue calificada como un azueto más. He decidido ampliar la medida de azueto, pudiéramos llamarlo, laboral y de suspensión de las clases hasta el miércoles. Quiere decir que mañana martes, 12 de marzo, y el miércoles 13 de marzo, seguiremos restableciendo el servicio, las condiciones de funcionamiento de las ciudades, todas las condiciones, y para ello pido la máxima comprensión y suspendo las actividades laborales y suspendo las clases para que podamos nosotros aprovechar estas próximas 48 horas de estabilización. De estabilización. El cuestionado presidente pidió a los ciudadanos prepararse para lo peor e hizo un nuevo intento fallido de tranquilizar a la población. Prometió resolver la escasez de agua repartiendo tanques de almacenamiento, pero también comunicó cuáles elementos deberían tener a mano los ciudadanos para enfrentar los apagones generalizados que, por lo visto, seguirán ocurriendo en el país. Frente a situaciones como esta, hay que tener una radio, atención, organizaciones populares, todo el mundo debe tener una radio con sus pilas seguras para estar bien informados de qué hay que hacer, de qué pasa, etcétera, etcétera. Tener sus juegos de velas, claro que sí, para alumbrarse y su distinto sistema. Tener la linterna, las linternas, bueno, la gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país. Sí, prepararse, pues, prepararse, sus sistemas de depósito de agua. He decidido iniciar un plan especial llamado el tanque azul para dotar todos los hogares del país de un tanque azul grande, cómodo, de reserva de agua permanente para cada hogar. Por si fuera poco, en medio del masivo apagón, Maduro llamó a la resistencia activa de los colectivos paramilitares chavistas, los mismos grupos que están detrás de la muerte de siete personas durante el frustrado ingreso de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero. Yo le hago un llamado a todo el poder social, a todo el poder popular, a todo el gran movimiento popular de Venezuela. Le hago un llamado a los consejos comunales, a las comunas. Atención, consejos comunales. Le hago un llamado a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CLAP. Le hago un llamado a las unidades de batalla, a Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Resistencia activa en la comunidad, con las familias, informando, ayudando, promoviendo la actuación solidaria. La emergencia humanitaria que vive Venezuela se profundizó con el apagón nacional. Y para limpiar su imagen, el dictador venezolano trató de mostrar sin éxito su lado más humano. Durante una cadena apareció hablando por radio a la Fuerza Armada Nacional, pero el intento no lució nada creíble para la mayoría de los venezolanos, que desesperados buscaban la manera de no perder los pocos alimentos que tenían en sus neveras, o aquellos que en los hospitales dependían de la respiración asistida para seguir viviendo. Un escenario dantesco pudieron retratar medios de todo el mundo en medio de las fallas de los sistemas de comunicación, pero para los altos funcionarios del gobierno no había mayor incidente que reportar. El patrullaje activo que se ha desplegado todas estas noches y que afortunadamente no hay nada que reportar de importancia al país. Pero como ya lo hemos dicho anteriormente, el régimen no deja de sorprender. En medio de la peor crisis que haya vivido Venezuela, Nicolás Maduro pidió a Dios que meta su mano y componga las maltrechas relaciones entre su país y Estados Unidos al referirse a los presuntos planes del país norteamericano para desalojarlo del poder. Hacemos la primera pausa, reporte CBTV, al regreso mucho más. ¡Gracias!